¿Qué tal? Buenas noches amigos, bienvenidos. Y aquí estamos con las noticias. La UNASUR, camino de la disolución y desaparición. Seis países se retiran temporalmente de este organismo regional que nació impulsado por el régimen del expresidente Rafael Correa y apoyado por los gobiernos socialistas. Hasta la fecha no ha jugado ningún papel sobresaliente en la diplomacia internacional. Teresa, hola. Alfonso y amigos, buenas noches. En Ecuador se invirtieron más de 40 millones de dólares en la construcción de un edificio en la ciudad mitad del mundo, en Quito. 12 países llegaron a formar parte de UNASUR, pero por las distintas visiones políticas y económicas, nunca pudieron tomar decisiones de influencia en Sudamérica. Fernando Monroy con la historia. La UNASUR con sede en Ecuador camina hacia la desintegración. El organismo internacional, compuesto por 12 países sudamericanos, se parte a la mitad luego de que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay resolvieran dejarla temporalmente debido a las discrepancias entre los miembros sobre las visiones políticas y económicas que, dijeron, la hace inoperante. Es decir, no pueden tomar decisiones por falta de consensos. Ocurre luego de que Bolivia asumiera la presidencia pro-témpore de la UNASUR, creada en 2008, cuando los gobiernos que compartían la ideología del socialismo del siglo XXI estaban en auge. Después de más de un año, el bloque aún permanece sin secretario general por falta de acuerdos. Ernesto Samper fue el último que ocupó ese puesto. Es un hospital que está cerrado. Es una pena realmente para los ecuatorianos. Yo creo que aquí hay unos países interesados en que UNASUR no siga, lo digo con toda claridad. Países como, no quiero hacer señalamientos, pero creo que países como Paraguay y Perú tienen una actitud realmente agresiva. Les gustaría que UNASUR no existiera. El ex canciller de Ecuador, Marcelo Fernández de Córdoba, señaló las razones de los problemas de este organismo. La actividad fundamental de UNASUR en determinado momento fue netamente política. Prácticamente este momento está inutilizado. Eso físicamente usted puede ir y comprobar. Y creo que lo ha hecho. Yo pienso que hay que rever el tema de UNASUR. Si se quiere salvarlo, salvarlo realmente, quizás si se opera un milagro se lo va a salvar. Los seis países que se alejaron hoy de la UNASUR señalaron que mientras ellos no estén, no aceptarán ninguna resolución que venga del bloque creado por Hugo Chávez hace 10 años. ¡Gracias! ¡Gracias!